Tierra de culturas Orellana, sucumbidos, narro, rojo, cuenca, el oro, monosa, Santiago Con muchos queridos, lindas y más unidos ¡Ecuador! 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 Con que hay nena sin que sirve Quien descarta desde tuyo Quien descarta y seco a todo Quien me llora y te sonora Los guardianes de la selva Segura que levantará Entre tu mal y tuya El polvo de todo el mundo G1, 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 g Vean, comadrita, esa es cultura, la verdadera cultura, mucho, la verdadera cultura. Uy, uy, cariño que baila. Baila, 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 mi sombrita, baila, 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 mi ecuador, tanto la luna, duestecita, tanto la luna, duestecita, porque hay bien, sigue, sigue, porque hay bien. Sigue, sigue, porque hay bien, descarga, desde tuyo, y descarga, el cuador, y en el rojo, y en el rojo, y en suyo. Y al día de hoy, seguro que me faltará, bienvenido, a mí, el pulmón de todo el mundo.